¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con las tres OVNI Chips del circuito de Chunker, que es aquí. Les enseño cuáles son estas tres ubicaciones, pero vamos primero con ese intro. Bueno, antes que nada les recomiendo venir por uno de los cochecitos porque los vamos a necesitar. El primero lo vamos a encontrar justo debajo del puente. Ahí está, le llevamos uno de tres. Les enseño en el mapa la ubicación. Es ahí, aquí, ahí, ahí, no, 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 ahí, ahí merito. Luego la segunda ubicación vamos a tener que seguir el circuito normal. Y en la rampa nos vamos a encontrar con el segundo. Aquí, ya llevaríamos dos de tres. Les enseño en el mapa la ubicación. Es ahí. Y para el tercero vamos a tener que saltar la rampa. Y aquí merito vamos a tener este. Es el tercero. Venimos y lo tomamos. Como ven, ahí están los tres del circuito de Chunker. Esa es la ubicación. Bastante rápido y sencillo este video para que lo puedan obtener. Ya saben que si este video fue de su ayuda, me diré mucho dejando su manita arriba y compartirlo con sus amigos. Yo los amo mucho. No olviden utilizar el código SASEQM3 en la línea en Fortnite. Y ahora sí, yo los veo hasta la próxima en el siguiente video. Chao. Bye.